Bueno, chismosos y chismosas, estos videitos son de prueba, la verdad no sé cómo empezarlos. ¿Me presento? Para los que no me conocen y apenas están viendo este video, mi nombre es Tremaciel y aquí solamente vas a encontrar chismes, así que si no te gusta el chisme, no veas el video. Contexto, esta chica contrató los servicios de decoración para una fiesta, aquí está el chisme. Quisiera compartirles mi muy desagradable y mala experiencia con esta persona, que se dice profesional, ya que contraté sus servicios con tres meses de anticipación con un costo de $10,700 pesos el servicio de decoración, del cual yo le di un adelanto de $1,000 pesos para apartar la fecha que yo necesitaba. Me exigía el pago total del servicio antes del día 21 de agosto del año en curso, pago que yo realicé sin problema alguno. Mi evento fue el día 4 de septiembre del año en curso. Un mes atrás me estuvo insistiendo que le realizara depósitos de $500 a $1,000 pesos porque se le habían metido a robar. Dada la insistencia de la persona, no me dio confianza depositar. Sexto sentido, ojo, no hice caso. Total, se liquidó en tiempo y forma, como ella quiso previamente. Ella me había mandado lo que incluía el paquete que contraté. Hasta ahí, pues, para mí todo normal, pensando en los demás preparativos para mi fiesta. Un día antes me habla aproximadamente a las 9 de la noche y me dice que no le salía la ubicación del lugar, que si se la podía mandar bien y que estaría ahí a mediodía. Mi evento era a las 5 de la tarde. Yo me comprometí a estar ahí a mediodía para mandarle la ubicación y verla, lo cual estuve mandando ubicación y mensajes, del cual nunca me contestó. Le marco ya faltando poco porque me avisan que no había llegado y se tenía que armar la mesa de postres. Esta persona, poco profesional, para no decirle de otra manera, llegó al jardín de eventos hasta las 4 de la tarde, faltando una hora para comenzar mi evento. Le pregunté que si iba a terminar y me dijo que sí. Le pedí que me podía poner unas letras que yo tenía que decían el nombre de mi hija y me dijo que no, que ella no podía, porque tenía el tiempo contado. O sea, todavía se da el lujo la mujer. Ok, está bien. Pero cuando terminó para mí, y lo comparto con ustedes, que me digan si eso vale 10,700 pesos. Si eso es una decoración de 10,700 pesos, el cual también le dije, porque solo había puesto globos en la mesa de en medio y le pedí que por favor me pusiera más globos. Tampoco ya me quería poner accesorios que traía porque se molestó y me comentó que vendría por sus cosas a las 10 pm. A lo cual le comenté que por qué, ella me dijo que eran 5 horas de evento y que si quería más tiempo, era no recuerdo bien si 200 pesos o 500 pesos por hora. Pero ok, ella llegó tarde, mis invitados empezaron a llegar y ella seguía decorando y yo esperándola desde mediodía, obvio, sin poder arreglarme. Se me fue la tarde esperando a esta persona. Ya imaginarán mi impotencia y coraje total. Terminó de decorar ya con invitados sentados y yo me tuve que ir a arreglar. Pero ahí no termina todo. El remate o la cereza que decoró el pastel fue que llegó a las 10 pm. Ahora sí muy puntual y con invitados sentados empezó a quitar la decoración. Ya imaginarán mi cara de pena. Prácticamente corriéndome a mis invitados, de verdad, esta señora se empeñó en arruinar el día. Sinceramente no la recomiendo. No es posible que el día que tenía que ser tan bonito y especial, el primer año de mi bebé, por culpa de esta persona que no sabe hacer su trabajo, tanto esfuerzo, tanta ilusión, de verdad, no se me hace justo. Comparto mi experiencia para que nadie pase por lo que yo pasé, porque no es justo que uno con sacrificio y amor haga sus eventos y gente como ella lo arruinen. Les pido que compartan y tomen mi experiencia para fijarse muy bien a quién contratan. También una de las cosas que me comentó cuando le dije que si para ella esto valía la cantidad que pagué y dijo que en el otro lado sale más caro, lo cual yo comenté, ¿dónde es el otro lado? Y dijo, pues allá. Le dije, no estamos en Estados Unidos, estamos aquí en Mexicali. Atentamente una mamá como ustedes que lo único que pedía era un buen servicio. Gracias. Mi nombre es Karen Ekiwa. Si ocupas algo más, cuando andes desocupada me mandas mensaje. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí molestándote, estoy hablándole a todas mis clientas porque se me rieron a robar a mi local y ando invirtiendo otra vez casi todo. Quiero saber si no podrías depositarme en lo que sea, así sean 500, 1000 pesos. Ok, ¿y sería abonado a la cuenta? Claro. Ok, le mando el depósito mañana. Muchas gracias y disculpe. Hola, buenas tardes. Solo para saber si podrás realizarme algún depósito. Hola, sí podría, pero hasta el viernes me pagan. Sí, está bien, muchas gracias. Bien día. Hola, buenas tardes. Disculpe por molestarle. ¿Sí podrá abonarme? Gracias. Hola, muchacha. Disculpa, no pudiste depositarme. Ya no me contestaste. Hola, buenas tardes. Solo para avisarle que el día 21 tiene que estar liquidado. Sí, está bien. Gracias. Hola, buenos días. ¿Será en persona para ver detalles o depósito? Hola, buen día. Es por depósito. O si gusta venir a mi casa, adelante. Solo que me voy a la una. Hoy tengo tres eventos. Disculpe, siempre sí querré incluir la entrada. ¿Se podría? Hola, claro que sí. Le di costo. Perfecto. ¿Ocupas que lo liquide o de anticipo o el día del evento? Si puedes liquidármelo mejor. Listo, ya quedó. Hola, muchas gracias. Hasta ahorita me desocupé. Sí, yo busqué a quien me lo hiciera porque aún no podía de mi cuenta. Me imagino. Muchas gracias. En la próxima semana me comunico contigo para ultimar detalles. En la página sale la ubicación y da exacto. Hola, buenas tardes. Ya casi llego al jardín. Hola, buen día. Me dice mi empleada que te dejó mis dos bases de pasteleras. ¿Dónde puedo recogerlas? En el jardín. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, esta es la página de Facebook. Aquí está. Me imagino que el presupuesto. Tema dinos, colores, pasteles, mesa principal, mesa postre, mesa regalos, 10 manteles, 10 caminos, mesa snack decorada, 100 turras. Y bueno, estas son las fotos de cuando está decorando. De hecho, yo me metí a la publicación de la chica y también tiene videos donde apenas están decorando y ya hay personas sentadas en una mesa. Esta fue la decoración. Y también muestra videos de cuando llegaron a quitar las cosas y de verdad que en una mesa hay todavía varias personas y ellos desmantelando todo. Y bueno, estos son los comentarios dentro de la publicación. No manches, el mono feo de la mesa de en medio y todo arrugado. Gracias por ti sola quemarte. Así quedó y esos son los costos. Le guste o no a esta persona. Qué ganas de andarle diciendo a todas sus amistades. Quémenla, qué flojera de gente. Se nota que no es feliz. Muñeca, para la próxima mejor nos preguntas o le dices a mi amiga que me mande mensajitos. Sé que tú cuidaste cada detalle de este día especial para que te salieran con esto. Pati, disculpa, pero es mi clienta. Y si a ella le haces y paga por algo específico, no tendrá queja alguna. Eva, sí es. Ella nunca me envió una foto de cómo la quería la decoración. Lo dejó a mi criterio. Pati, qué raro, porque ella súper cuidó todos los detalles. A mí hasta en PDF de las invitaciones me envió para que los tonos del pañalero y tutú fueran los correctos. Vengo de ver los videos. Jaja, qué fea decoración. No tiene ni chiste. Buenos días a todos. No todo es como lo pintan. Para criticar tienen que escuchar las dos partes. Es verdad que le dije que a las 12 estaría ahí, pero también al momento de hablarme le dije que llegaría más tarde. Por cuestiones de las direcciones. Jamás le recogí a las 10. Si evento, se lo recogí hasta las 12 a.m. Cuando solo son 5 horas de servicio. Llegué a las 4 a decorar y le terminé 5.13. Por 13 minutos hizo todo este escándalo y que no quedó contenta. Lo lamento. Así le haya realizado una decoración con un precio más alto, no hubiera quedado contenta. Ya que es ese tipo de personas que con nada la tienes contenta. No tengo más que decir. Y gracias a Dios tengo muchas clientas a y sola una persona llegó a las 4.40 y por esa persona dice que ya tenía lleno de invitados. Pero en fin, el león cree que todos son de su condición. En verdad, busquen a la chica. Entren a su perfil y vean la publicación. Vean las demás fotos, los videos. Para ver quién tiene realmente la razón. A mi gusto, estos ni siquiera son tonos pastel. Son así como que más tonos chillantes, ¿no? Chingame la vista. Yo no entiendo tonos pastel, en verdad.